La Cámara de la Cámara Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente Que si es delito quererte, que me sentenche en la puerta Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un petate, por cruz mis dobles cananas Y escriban sobre mi tumba mi último adiós con mis palas Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me maten, que sea de cinco balazos Y que esté cerquita de ti, para morirme en tus brazos Ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? 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 Gracias por ver el video.